No la vamos a poder matar tan fácil No tenemos zoneo Toca que la Carmilla juegue un poco más No sé, al zoneo Porque si no, a mí me está entrando siempre El Kufra a intentar stunearme No tengo ulti, parso Quería llevarme esa torre Dejo con el salto de Kufra De derecha a izquierda Tranqui, no tenía ulti Si no la hubiera ultiado bajo torre a la Fanny A ver si de pronto entra atrás la Fanny en mid Y la ultiamos Nah, parso Yuzon en mid El Daerod en bot La Beatrix en mid Y nuestra Leslie en top también Lastimosamente Pero bueno, es lo que hay Parse, no te ayuda No te preocupes, mi rey Ya estoy un poquitico acostumbrado No te preocupes Igual a mí me toca como un poquito Recibir el daño Porque por sí mi Carmilla no está entrando Parse, no está entrando No sé por qué no está entrando O sea, no está iniciando mi equipo Entonces Cuando a mí me matan Ya mi equipo puede hacer Un poquitico mejor Las iniciaciones Porque ya gastaron bastantes recursos En mí Entonces De A por B Si yo quede con un mal KDA Pero que intentemos ganarla ¿Sí o qué? Vamos a ver Vamos a ver Si lo logramos Beatrix Tiene placas A ver si de pronto La podemos matar Creo que saca escondida También Es que no se puede hacer nada Muchachos Es una Carmilla Es una Carmilla Parse A ver si de pronto Podemos intentar Defender acá El bot Creo que viene la Fanny Vamos a retroceder Hola Dani Hola Reyes Daniela Bonita ¿Cómo estás? Bienvenida a la transmisión Ay parse Está complicado Con esa skin Lo confundí con Kaya Con Kaya Bien 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 Y para ver si agarramos a la A la Beatrix A ver si acá la agarramos Bien Bien vamos por el buffo Ya estamos empezando a pegar bastante fuerte Muchachos tranqui Vamos a completar la build Que tú eres el único que todavía no se da cuenta de lo que Estás consiguiendo en todos los foros Vemele Leóner Te comento y habla bien de ti Si es bastante bonito eso Que bonita los parceritos Que me dan ese bonito apoyo Y yo voy a intentar dar mi mejor esfuerzo Para hacer una superliga Demasiado emocionante muchachos Parce justo Mañana Muchachos si no me siguen en el tocotoco Me pueden encontrar como yo soy el dead Mañana Voy a publicar No sé la Carmina que hace sola ya Mañana voy a publicar Mañana voy a publicar una 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 repetición Una repetición de De un castellito que hice Pero ya hace bastante tiempo Bien tenemos filo Va a esperar a la Beatrix O alguien más No mi rey yo no te puedo ayudar ahí Yo no te puedo ayudar ahí Tengo que esperar es a la Beatrix A los daños O aquí a la Que no importa Nos llevamos a la Beatrix Que es lo importante Muchachos Pasa que se alcanzó Tiene los mismos talentos Que yo tengo Muchachos Está complicadita la partida Saludos parce Jorge Saluditos ¿Cómo estamos? El Tistosco Si como yo soy el dead Mañana voy a publicar Parce Que hace rato También lo venía La Lugo Tirando la segunda Para otro lugar GG muchachos Creo que no la alcanza A rescatar La Lugo GG parce No importa Es lo que nos toca Son los empareamientos De Colombia No se me preocupen Ya yo estoy acostumbrado Y aparte Final de temporada Es un poco más complicado Saluditos Edwin ¿Cómo estamos? Yo estoy esperando Con la Liga Lata En conducación Parce Ángel Muchísimas gracias Nosotros vamos a estar Casteando Recuerda En la zona sur ¿Vale? Vamos a estar por ahí Casteando la zona sur Para que pronto No se lo vayan a perder Lástima al equipito Muchachos La verdad Sí Pasaron a jugar Bastante mal Eran dúo También Ah Eran trío Eran trío Acá no les marca Acá no les marca Como trío Pero pertenecían Al mismo squad Lástima Nos tocó el trío Malo Vale muchachos Ah bueno Les decía Mañana Bueno no Sí Vamos a estar Casteando La Liga La Liga La Super Liga Zona sur Luego A las Luego Mañana Vamos a estar Yo voy a estar Publicando En la En el Tocotoco Me pueden encontrar Como yo soy el Dead Un castellito Y creo que voy a estar Empezando a publicar Varias cositas Por ahí Por el Tocotoco Más que todo Por el Tocotoco Entonces Por ahí Para que no se lo pierdan Y para que se emocione Un ratico conmigo Y vamos a ver Cómo nos va Gracias por seguirnos Betito Un abracito mi rey Muchísimas gracias Uy parce No modifiqué esto No modifiqué esto ¿Dónde está Esto? Esto Y qué pena parce No había visto Lo siento Que acá se ven Las reacciones Y esas cosas María Inés Gracias por reaccionar Betito Muchas gracias Por reaccionar Y por seguirnos Edwin Loon Muchísimas gracias Por seguir Por reaccionar Talía hermosa Bienvenida a la transmisión Una pregunta ¿Es mejor combinar Los talentos O dejarlos a todos Como están También sirve así Sin combinar También sirve así Sin combinar Alexander Pero tienes que Saber Qué necesitas Vale Yo casi Siempre intento Decirle a mis seguidores Parce No sean Recepcionistas Nada más De información Sean 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 Proactivos Si Piensen Como si Dependiera de ustedes Hacerse los emblemas Muchas personas Esperen Giovanni Va a banear al minotauro Muchas personas Dicen Parce Cómo me armo Decime Cómo me armo Parce Decime A mí no me gusta Tanto enseñarles Qué Bull se debe De armar Sino enseñarles Cómo armarse Por ejemplo Cuando a mí me preguntan Parce ¿Cuál es el combo De Gusion? ¿Cuál es el combo De Paquito? Siempre les digo Lo mismo Muchachos Depende de ustedes Qué necesitan Necesitan escudo Necesitan dash Necesitan movilidad Necesitan cc Necesitan movilidad ¿Qué necesitan ustedes? Vale Entonces ustedes Antes de que empiece La partida Ustedes deben de tener Un concepto analítico Decir Parce Mira Se llevaron Odette Del otro lado Quiere decir Que va a ser un mago Que va a estar muy quieto Y va a depender mucho De eso